Hola, buenas noches Jaime, ¿cómo está? Hola, buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches a todos Hola, buenas noches a todos Quería comentarles que voy a estar conectado en la clase del celular Lo que pasa es que la computadora se me arruinó La moto, les iba a decir ya La computadora se me arruinó Ya no me encendió y no he podido repararla Así que ahí voy a estar pendiente en la clase Gracias Excelente Marta Lisset, Carla Joana Brian Alexis Mayra Bienvenidos Le mandaba un mensaje Que ya emprendimos este proyecto de Conocer Excel Una herramienta muy importante Muy necesaria Y sobre todo de gran utilidad En el que hacer diario Yo diría que en el que hacer diario Independientemente El área de trabajo Excel Es una herramienta bastante fundamental ¿De acuerdo? Bastante fundamental José Alfredo, también Buenas noches Buenas noches Bien, así de que yo le doy las bienvenidas Y los invito a seguir adelante con este proyecto La verdad es que Es más que interesante Y por supuesto Ustedes tienen Esta oportunidad Que no la podemos aprovechar ¿De acuerdo? Así que tenemos Prácticamente De acuerdo Ocho o nueve participantes Vamos a ver Tenemos 10, 11 participantes Considerando que Pues los demás se conecten Más tarde Bienvenida Claudia Si gustan Gracias Voy a Apliar la pantalla Para que Se muestren todos Se muestren todos En En los En el video Miren En el video Entonces Vamos a Iniciar Claudia Buenas noches Buenas noches Bien Permítanme No me voy a enarcarse En la Ok Vamos a ver Bien Aquí tenemos Esperemos que Que los demás También se conecten ¿De acuerdo? Luis Ernesto Luis Edgardo Buenas noches Carla Serrano Buenas noches Ceci Ya está conectado Alexander Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos con la plataforma Y con los ejercicios? Yo esta semana Me pongo al día Esta semana Excelente Alfredo ¿Cómo estamos? Ahí Poniéndonos al día Cuando quede Tiempo Excelente ¿Qué más? ¿Qué más va al día? Vamos a ver ¿Quiénes más van al día? Marta Lisset Carla Joana Mayra Claudia César Sí Ahí he estado Trabajando la plataforma Tratando de repasar También las ayudas Que hay ahí ¿Verdad? Bien Excelente Felicidades ¿Qué más? Jessica Hola Buenas noches ¿Estamos trabajando En la plataforma Jessica Sí Solamente que todavía No voy al día Pero espero Esa semana Poner en el día Ok Gracias Mayra Sí Yo Ya casi Completo Hoy sí Ya mejor De salud ¿Verdad? Sí Ya mejor Excelente Bien Gracias Primeramente Y por favor Recuerden Tenemos que Aprovechar Y recibir Este curso La verdad Que Excel Cuando comenzamos Con Excel Me recuerdo Para Windows 95 Ya no digamos Otras versiones Anteriores Que era 4 Era Era un boom En ese entonces ¿Verdad? Conocer Que Excel Es una herramienta En este caso Excel es una herramienta Muy importante Para realizar Cálculos numéricos ¿Verdad? Cálculos numéricos Así es de que Gracias Vamos a pasar Entonces A la clase A la clase Y comenzamos Herramientas Buscar Y reemplazar Fíjense que Estas herramientas Generalmente Cuando estamos Trabajando Grandes Megabases De datos Son Más Que necesarias Pero igual Ustedes deben De saber Utilizarlas Deben de saber Utilizarlas Pero también Deben de conocer Cómo trabajan Estas herramientas Buscar Y reemplazar Nosotros usamos La función Buscar ¿Ya? Y voy a iniciar Con eso Porque Cuando estamos Trabajando En Excel Utilizamos La función Buscar Es otra Es otra Información Es una función De manera directa ¿Cuál es el objetivo De esta sesión? Mayra ¿Cuál es el objetivo De esta sesión? Dice Lograr Que los participantes Utilicen Las herramientas Buscar Y reemplazar Para sustituir Valores De forma masiva En grandes bases De datos Así es Ustedes Van a saber Utilizar Esta herramienta Buscar Y reemplazar Para sustituir Valores Para sustituir Valores Y Justamente Lo que es La reflexión ¿Verdad? Si no construyes Tus sueños Alguien te contratará Para que le ayudes A construir Los suyos Y ahí tenemos El autor Tony Gaskin O Tony Gaskin Quien pues Nos indica Que El creador De nuestros éxitos De nuestros sueños De lo que queremos Ser y hacer Son nuestros sueños Y debemos De construirlos ¿De acuerdo? Yo hago bromas A algunas personas Y les digo A cierta edad Tienes que completar Veinticinco Atestados Entre capacitaciones ¿Verdad? ¿Verdad? Cursos Diplomados Y Para que A cierta edad Ya vas a tener Tantos atestados Entonces Yo los invito A seguir adelante ¿Verdad? Y Y no hay obstáculo No hay obstáculo El único obstáculo Creo que ustedes Ya más o menos Saben cuál es Pero Podemos seguir Adelante ¿De acuerdo? Cuando hablamos Sobre la función Buscar Voy a presentarles Antes que nada Esta plantilla Y es que Cuando nosotros Estamos trabajando La herramienta De buscar Y reemplazar En Microsoft Excel Aparece una serie De pasos Una serie De pasos Que nosotros Podemos Aplicar Para buscar Y para Reemplazar En este caso Lo primero Que Debemos de hacer Es simplemente Abrir un archivo Existente Donde tengamos Nuestra base De datos Y qué es Lo que queremos Hacer Tanto Buscar Cómo Reemplazar Segundo paso ¿Quién me ayuda? Yo Bien Paso dos Acceder a la función De búsqueda Y reemplazo Una vez que hayas Abierto tu hoja De cálculo Ve a la sección De inicio En la barra De herramientas De Excel En esta sección Encontrarás Un grupo De comandos Llamado Edición Dentro de este grupo Verás el botón Buscar Y reemplazar Haz clic En él Para acceder A la función Así es En el paso Número tres Bien Aquí lo que vamos A hacer En el paso Número dos Es que nos vamos A inicio Y en la barra De herramientas De Excel Vamos a encontrar Este grupo De edición Así como Cuando buscábamos Las opciones Y le damos Clic Al comando Edición Nos desplazaba O nos desplegaba Todas las opciones Nada de modo Comando Nada de modo De modo Ejecución Entonces estos Modos De trabajar Vinieron a ser Totalmente fácil El trabajo Entonces Vámonos a edición Luego Dentro de la herramienta Excel Edición Y luego Nos vamos A buscar El comando Buscar y Reemplazar O la opción El tercer paso Que vamos A utilizar Es utilizar La función De busca Y de reemplazo Cuando hemos Dado clic En buscar Y reemplazar Se nos va A abrir Una ventana Emergente Oiga Una ventana Emergente Con varias opciones Y en el campo Buscar Ingresamos El texto Que deseamos Buscar En la hoja De cálculo Si deseamos Reemplazar Reemplazar El texto Encontrado Vamos a ingresar Cuál es el texto Que estamos buscando Y cuál es El texto Que va A reemplazar ¿De acuerdo? Que va A reemplazar En el paso Número cuatro Me ayuda Alguien más Yo le ayudo Configurar Las opciones De búsqueda Debajo De los campos Búsqueda Y reemplazo Encontrarás Algunas opciones Adicionales Para configurar La búsqueda Puedes Seleccionar Si deseas Que la búsqueda Sea sensible A mayúsculas Y minúsculas O si deseas Buscar Solo en una celda Específica O en toda la hoja De cálculo Estas opciones Pueden ser Útiles Si deseas Refinar Tu búsqueda Así es Simple Vamos a indicar Que si lo que vamos a buscar Tiene que ver Con mayúsculas O minúsculas O que sea sensible O que sea sensible A la búsqueda Que vamos a hacer Entonces En el paso 5 Vamos a iniciar La búsqueda Tomando en cuenta Todas las opciones O darle click A los comandos Que vamos a ver A las opciones Que vamos a ver Para que nosotros Podamos Eh Resaltar El texto Que vamos a encontrar ¿De acuerdo? ¿Para qué la vamos a encontrar? Para sustituirla Modificarla Ahora bien Si es para reemplazar Reemplazar O si es para reemplazar todo Excel nos va a buscar Nuestra tabla Para que podamos hacerlo Esto lo vamos a hacer Repetidas veces Dependiendo Que es lo que nosotros Queremos buscar Y reemplazar Como último paso Tenemos finalizar Y guardar Una vez que hayamos Revisado Los cambios necesarios Que hicimos en la búsqueda Y reemplazo ¿De acuerdo? Vamos a darle Cancelar Para cerrar la búsqueda Y reemplazo Siempre vamos a guardar Nuestra hoja de Excel A la hora que nosotros Vayamos a utilizar Esta herramienta Vamos a ver ahora Bien Aquí tenemos unos datos Fíjense bien Yo quiero mostrarlo acá Donde damos En inicio Observe lo que tenemos acá En edición Suma Promedio Contar números Máximo Mínimo Función En la opción En la que aparece AZ Filtro ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ordenar La tabla Ya sea de la A a la Z O viceversa O según el orden Que nosotros vamos a Aplicar Luego Tenemos acá Quiero que comparen Ustedes las versiones De Excel que tienen Aquí tenemos Hacia abajo Hacia la derecha Excel Bien Luego Lo que vamos a hacer Es que Le damos a la lupa Cuando seleccionamos El El menú edición Vemos los comandos Buscar Reemplazar Ir a Especial Fórmula Comentario Formato condicional Constante Validaciones de datos Eseco Entonces Aquí tenemos Algunos Tenemos una Pequeña tabla Para que Nosotros Podamos hacer Los ejercicios De ejemplo Para tal caso Si Tenemos el nombre Brian Y Lisset Milagro Luis José Cecilia Y Carna Entonces Nos dice Vamos a ver Quienes recuerdan Cuáles eran los pasos Que íbamos A A Ir tomando en cuenta Según el procedimiento Vamos a ver Quien tomó nota De los pasos Porque si tienen Un papel Su paderno O pluma Pueden ir escribiendo Una clave principal En cada punto Así que Quien me ayuda A indicarme Cuáles son los pasos Vamos a ver Quien me va A ayudar Vamos a ver Dígame Quien va a ser Voluntario Que me diga Que es lo primero Que vamos a hacer Y yo le pongo Nuevamente La pantalla Primero Lo que vamos a hacer Es abrir la hoja de cal Ya la tenemos Hecha Acceder a la función Buscar y reemplazo Ya estamos En el grupo Paso número 3 Utilizar la función De búsqueda Y el reemplazo Ok La vamos a cargar Entonces Acá Luego que le hemos Dado ello Nos vamos al paso 4 Configurar las opciones De búsqueda Y el paso 5 Es prácticamente Iniciar Nuestra Búsqueda Ok Vamos a hacer Alguien me describa Esta ventana Y qué opciones Tenemos En el frente Vamos a ver Cuál es la ventana Emergente Y qué opciones Tenemos Tenemos la Opción de buscar Y la opción De reemplazar Si es Buscar Y reemplazar Ahí tenemos Al estilo Formulario Y tenemos Buscar Todo Todo Buscar Siguiente Y aquí Las opciones Fíjense bien Lo vamos a buscar Dentro de una hoja Específica Por si tenemos Dos Bien La vamos a buscar Dentro de un libro La vamos a buscar Por fila Y por Columnas Si es Columna Y lo otro Es que Lo vamos a buscar Entre fórmulas Valores O comentarios Acá Hacemos la búsqueda Y aquí Nos indica Si nosotros Vamos a tener Un formato Establecido Y además Vamos a elegir Un formato De acuerdo Aquí está Observen Qué fue lo que hice Aquí Vamos a hacer Una búsqueda Vamos a buscar Le decimos Que va a ser Un formato En este caso Ya me eligió El relleno Aceptar Y buscar Todo Fíjense bien Como no hemos iniciado Nada No me puede permitir Decir Qué Color Vamos a utilizar En este caso Yo voy a pedirle Que me haga el favor De buscar El nombre Carla Vamos a ver Vamos a ver Buscar Vista previa Es lo que vamos a mostrar Y luego Buscar Siguiente Vale Bien Buscar Siguiente Carla Vista previa Dentro de la hoja Vista previa Sin formato Sin formato Buscar Todos No se pudo Buscar Encontrar Lo que estaba Buscando Por qué Porque tenemos Que hacer Clic En opciones Para obtener Más Información Sobre Más Formas A realizar Una Busca Ok Qué vamos a hacer Aquí Vamos a buscar A Carla Y con qué Lo vamos a Reemplazar Díganme Lo vamos a Reemplazar Así Por Julia Y ahora Viene K Si Si la Hacemos Que coincida Mayúscula Minúscula Con el Contenido En la Celda Y solo Le damos Fíjense Bien Buscar Vean Lo que Estamos Haciendo Aquí Buscar Carla Y Reemplazar La Con Julia Vale Cuál Es el Problema Que Tenemos Acá No Hemos Encontrado Nada Para Reemplazar Es Posible Que Los Datos Que Intentas Cambiar Se Encuentran En Una Hoja Diferente Vamos A ver Si Tenemos Todo Le damos Buscar Reemplazar Buscar Y Miren Lo que Me Aparece Buscar Buscar Siguiente ¿Cuál Es el Problema Para Buscar Reemplazar Vamos A ver Si va A ser Por Hoja Va A ser Por Libros ¿Qué Opciones Tenemos Acá? Bien Si le damos Buscar No Me Opera Nada ¿Por qué Hacemos Que Nos Aparezca Este Error? Vamos A ver ¿Podría Decirme Alguien? Será Porque Se 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 Solo Donde Están Los Nombres Estamos Solo Eligiendo Donde Están Los Nombres Observe Si Elegimos Todo ¿Qué Más Nos Decía Que Íbamos A Hacer Yo Le doy Clic Derecho Y Puedo Ver Todas Estas Opciones Bien Ahí La Podemos Ver Y Si Utilizamos Estas Opciones Que Vamos A Hacer Aquí Si Solo Le doy Clic Derecho Miren Me Aparece Lo Mismo Pero Si Le Damos Clic Acá Nos Vamos Aquí A La Lupa Y Le Damos También Buscar Que Nombre Vamos A Buscar Vamos A Ver Opciones Por Columna ¿Verdad? Solo Quiero Que Vean Para Que Ustedes Conocan Que Mensajes Va Aparecer Vale ¿Qué Búsqueda Tenemos Que Hacer? ¿Cuál Es El Error Que Tenemos Aquí? Vamos A Ver Con Reemplazar ¿Qué Dato Agarramos Aquí Veamos Sería ¿Qué Hoja Sería? Sería Hoja Uno O Libro Uno Vamos A ver Ahora Nos Aparece Un Error ¿Por Qué Nos Aparece Este Error? Vamos A ver Voluntario Ya Le 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 Está En La Hoja Dos Pero Le Puso Hoja Uno Será Por Eso Si Ustedes Ven Acá Yo Le Doy Acá A Buscar Y Le Damos Fíjense Bien Aquí Tengo El Buscar Reemplazar Hoja Libro ¿Verdad? Hoja Fíjense Bien Dónde Estamos ¿Qué Hoja Me Va A Tomar En Cuento Vamos A Ver ¿Qué Hoja Me Bien Podemos Elegir Una En Especial Le Vamos Buscar Todo Aquí Está Aquí Seleccionar Opción ¿Qué Palabra Vamos A Buscar Aquí Por Eso Me Dice Esta Parte Si Lo Voy El Libro También Si Lo Doy Por Filas Y Por Comentarios Entonces ¿Qué Vamos A Sustituir? Bien Buscar Reemplazar Vamos 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 a Aquí Recilia ¿Ya? ¿Qué Necesitamos Buscar? Necesitamos Buscar Carla Bien ¿Qué Formato Le vamos A Dar? Ya Lo Dieron Ustedes Y Le Damos Buscar Reemplazar ¿En qué Hoja Estamos Y qué Estamos Aplicar? Vamos A ver Alguien Que tenga Que haya Tactado De qué Se trata Esto Y Corrijamos Vamos A ver Yo veo Que Carla Está En la Columna Siete Bueno Ajá En la Siete Veo Que Está Carla En la Columna Siete En la Hoja Adoba Sí Vamos A ver Buscar Carla Vale Si ustedes Pueden Ver Aquí Nos Dice Libro Hojas ¿Cuántas Hojas Tengo Abierto? También Tenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Entonces De aquí Quiero Que vaya Dependiendo Todo eso Y estamos En la Hoja Cuatro Este La Hoja Tres Y esta Es la Hoja Dos Si nos Vamos A la Hoja Tres Hacemos Esto Si Aquí Tenemos Unos Datos Que hay que Militar Alexander ¿Qué tal Si me Bico Allí Y le doy La Lupa Bien ¿Qué Que nombre Me Aparece Aquí Alexander Por Hoja Buscar Siguiente Opciones Opciones Revisamos Y le damos Buscar Siguiente Me sigue Tirando Este error ¿Por qué Me lo sigue Tirando? ¿Por qué Me sigue Tirando? Yo creo Que es Porque le puso Un formato Que no Existe Donde está Ese Nombre Vista Previa Formato Ese Que vamos A reemplazar Reemplazar Todo No hemos Encontrado Nada Que reemplazar Ok Si ustedes Pueden ver Esta parte Solo voy A insertar Algo Ok Ahí la tenemos Entonces Aquí Si nos Udicamos Solo En una En una Para ver Para ver Si nos Trabaja Buscar Por ejemplo Alexander Buscar Siguiente Porque Tiene que ver Con Eh Si es Mayúsculo Minúcula Vamos a ver Ustedes tienen Estas opciones Insertar Insertar Inicio Inicio Veamos Esta parte Bien Ir A Aquí no puedo decir Yo ir A donde Vaya ¿Por qué no me está Trabajando? Ahora vamos a elegir Esta otra Kim Yo quiero Substituir Un nombre Kim Bien Ahí lo tenemos ¿Qué nombre va a ser? ¿Qué vamos a buscar? Va a ser Alexander Ariel Y aquí ¿Con qué nombre Lo vamos a sustituir? Ya quitamos El formato De igual manera Abajo O a dos Por filas Y le damos aquí Reemplazar Vale Observe Miren Si lo encontró Ya nos apareció Otro error ¿Por qué nos apareció Otro error? Ok Vamos a buscar Todo Observe Y ahora ya no me aparece Esta parte Buscar todo Ahora bien Fíjense Lo que me aparece Puede ser Que estemos En una hoja Protegida ¿Por qué creen Que aparecería Una hoja Protegida? Vamos a ver ¿Quién me regala La idea? Puede ser Que el sistema Lo protege Automáticamente No se puede eso Dice que Definitivamente No tendría Que ser Grande El detalle Voy a abrir Un nuevo archivo Un nuevo archivo Y se lo voy a presentar Y lo voy a guardar Como Lo vamos a guardar Aquí en descarga Sería La clase Ya lo guardamos Entonces Venimos acá Lo que vamos a hacer Fíjense bien Lo que hago Le damos Nombre Feído A propósito Le damos Celular Vamos a hacer De caso Que esta Es nuestra Gran tabla Bien Esta es nuestra Gran tabla Y aquí Decimos José Bien Solo tenemos Esto Mora Tay Permítame Fernández Vamos a buscar Aquí Ramírez Y Aquí se me escapa Le vamos a poner Otro Moreno Celular Piensa bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y entonces Aquí Inventamos Otro Número Vale Le damos Aquí Y aquí No podemos Cambiar Seleccionamos Esta tabla Vamos aquí En búsqueda Buscar Vamos a ver El cuerpo José Ahora vamos a ver Buscar Siguiente Piense bien Que todavía Está apareciendo El error Le vamos a poner Pies Al que me diga Por qué No lo está Aceptando Ok Vamos a ver Comencemos Con los voluntarios Jaime ¿Por qué No me lo acepta? No 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 puedo Decirle Nada No podemos ¿Quién más me ayuda? ¿Será porque Lo está buscando En fórmulas? Ajá Dígame Dígame Escucho Abajo De donde dice Buscar En filas Dice En fórmulas ¿Será en ese apartado Que hay que cambiar? Bueno Vamos a hacerlo Tenemos todo esto Buscar En En ese Si lo tenemos Aquí en fila Vamos a cambiarlo Por columna Y por valores Aquí estamos Vamos a seleccionar Toda la otra tabla Vista Previa No sé Si ya vieron Lo que aparece ¿A qué se refiere Esto que me está En pantalla? Vamos a ver Igual en opción O el libro ¿Por qué no me da La búsqueda? Quiero que alguien Me diga ¿Por qué no me da La búsqueda? Y por eso Porque le presenté Los pasos A ustedes Sigamos Con los pasos ¿Cómo hacer Una búsqueda? Vamos a ver Regálenme a alguien ¿Cómo hacer Una búsqueda? Será porque No está Insertada Una tabla No está Insertada Una tabla Bien Vamos a ver ¿Quién más? Bueno En el método De buscar Y reemplazar Si no le Sabría decir Porque yo Si sé hacer La búsqueda Nomás Con el Buscar ¿Verdad? Solo Impreso En En el Apartado Buscar Ya sea El código O lo que quiero Buscar Y lo Lo doy Enter ¿Verdad? Y ya Si dentro De la tabla Tengo los datos Me va a direccionar Ahí Con lo que yo Trabajo ¿Verdad? Pero en este caso No le sabría Decir En el caso De buscar Y reemplazar O algo Con todos Estos otros datos Que tenemos acá ¿Cómo podría Hacerla? ¿Verdad? Sí Vamos a ver La lupa Buscar Vamos a Abrir todo esto Buscar Fíjense bien Aquí Buscamos Aquí dice Por hoja Por fila Por fórmula En la parte Dentro Ajá Tenemos que tener Esto aquí Señalado Fíjense bien Lo vamos a hacer De la siguiente manera Acá Podemos hacer Nuestra búsqueda Nos aparece Esto ¿Por qué Nos aparece Esto? Miren Reemplazar ¿Por qué Nombre? Miren No encuentra Elementos Coincidentes Buscar Reemplazar Con Buscar Exámenes Reemplazar Con Miren Bien Buscar ¿Por qué Nombre Sin Formato Establecido? Formato Elegir El formato Excel Vamos a ver Aquí Si se fijaron El mensaje Que me tiraba Antes ¿Cuál era? Vamos a ver ¿Cuál era El mensaje Que me daba? Alguien Me está diciendo Ah bueno Sí Brian Vasquez Que no se podía ejecutar Así es Vaya Vamos a elegir Otra tabla Permítame Esta tabla Vamos a utilizar Aquí tengo datos Y tengo Filtro Esa es la tabla ¿Ve? Formato De celda Ordenar Aquí lo tenemos Miren Analice rápido Busca Busca Inteligente ¿Qué es lo que hace La busca Inteligente? Solo lo busca Fórmula Del ID ¿Lo vamos a dónde? A edición A inicio Edición Y luego Vemos Esto Para el de selección Vamos a ver Que nos aparece Aquí Está Vamos a la A la lupa Y le damos Reemplazar Aquí tengo unos datos Dentro Buscar Ya vamos a buscar Y nos está compartiendo La pantalla ¿Hola? Nos está compartiendo La pantalla De lo que está Explicando Ok ¿Ve ahorita? Sí Ahorita sí Sí Vaya Tenemos Sí Ahorita sí Excelente Dice que aquí Me aparece Todo esto Vamos a ver Que me aparece Aquí Yo quiero que con este Con este ejemplo Vea usted Qué es lo que me aparece Acá Si por el libro Por filas Por 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 columnas Si buscamos todo No me aparece El formato Pero ¿Por qué? ¿Qué opción Estoy haciendo? Yo quiero Con esto Quiero que a pesar De que esto es Es muy fácil ¿Verdad? Mire Tengo almacenado Prácticamente Todo Con esto Quiero que me digan ¿Por qué no me está Encontrando La búsqueda? Vamos a ver Y se lo voy a indicar ¿Por qué no la podemos buscar? Tal vez porque tiene seleccionado Donde dice coincidir Con lo Con lo que tiene la celda O coincidir con lo que tiene la celda Ok Vamos a ver Le damos a buscar Y quitamos esto ¿Qué nombre vamos a buscar aquí? Vamos a ver Díganme que no me pueden buscar Buscamos a Alexander Alexander Ahí tenemos Alexander Dentro de un libro Dentro de una hoja Por columna Por fila Por fórmula Por valores Por comentarios ¿Qué vamos a decir? Dentro de una hoja tal vez Dentro de una hoja Ahora ¿Qué le damos siguiente? Sí Quita la selección de la tabla ¿Hola? Columna sería Columna Vamos a ver lo que dice usted Opciones Ya tenemos columna Valores y formas Coincidir con el contenido De toda celda Observe Coincidir con mayúscula Y minúscula No me lo muestras ¿Por qué no me lo muestras? ¿Alguien más? ¿El último? ¿Será porque tiene seleccionada la tabla? ¿Hola? ¿Será porque tiene seleccionada la tabla? ¿Será porque tenemos seleccionada la tabla? Vamos a ver Vaya, ahorita No seleccionamos nada Vamos a cerrar una búsqueda Ok Muy bien Nos vamos a cualquier lado Si le estamos diciendo hoja ¿Muy bien? ¿Quién está hoja? Y luego ¿Qué vamos a hacer? No hemos seleccionado la tabla Vean Vean bien Y le damos aquí En el loop Buscar, reemplazar Nos van los dos Aquí lo tenemos Tenemos un libro Tenemos una hoja específica El formato Aquí está Miren La vista previa Vamos a ver un nombre específico Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ver Y le damos buscar todo Madre mía Puede tener información Sobre más formas de realizar bus En opciones Aquí lo tenemos ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Ya puse el nombre para reemplazar? Veamos Julio Madre Ok ¿Qué vamos a hacer ahora? Le damos opciones Nos aparece lo mismo Reemplazar todo Reemplazar Buscar todo Observe Reemplazar todo La hoja protegida Vale Tenemos una hoja protegida Acuérdense que esto lo estoy hablando de un archivo Yo voy a hacer lo siguiente Bueno Bueno Vamos a ver Voy acá Voy a Excel Aquí tenemos esta hoja Agregamos esto más Y agregamos tres nombres José Mario Acuérdense que esto lo está haciendo Fía Aquí uno Dos Tres Cuatro Tres Cuatro Y aquí No le hemos agregado esto Fíjense bien Nombre Ocupación Ok Ocupación Al revés Ok Y lo tenemos Y cerramos una tabla Insertamos una tabla La tabla tiene encabezado Y aquí agregamos Ocupación Veamos Ok Cuando nosotros hacemos una búsqueda Vean lo que voy a hacer Les estoy compartiendo la pantalla ¿Verdad? Sí Aquí tengo el dato Esta parte de búsqueda De filtros Mira Filtros avanzados Filtrar Rangos de selda Etcé Como ya tenemos estos datos Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a edición Y le vamos a dar Buscar Mira lo que me aparece ¿De dónde tomamos ese nombre? ¿Con qué nombre lo vamos a reemplazar? Aquí tenemos Oscar Armando Estos son Las búsquedas que hemos hecho Y estos son ¿Con qué los vamos a sustituir? En este caso Si yo borro todo esto Vamos a ver Presiono Control V Para hacer la búsqueda ¿Y qué es lo que vamos a buscar? A ver Mira Tenemos algún nombre aquí Que se parezca Ok Sofía ¿Con qué lo vamos a reemplazar? Vamos a ver Oh Perdón Perdón No me O más Vamos a opciones Y aquí tenemos Si lo vamos a utilizar Por medio de esto Por hoja Tenemos el nombre acá Por fórmula Coincidir mayúscula Minúscula Los formatos Que está aplicando Miren Si está bloqueada Le damos Buscar Fíjense ahora Lo que estoy aplicando Yo estoy aplicando Otro formato Que si está bloqueada Con el formato Que si está bloqueado Vale Miren Lo hemos encontrado No encuentra elementos coincidentes Veamos aquí Lo mismo Reemplazar Buscar todo Y vemos el formato Si le vamos a aplicar Vale No podrán bloquear celda Ni ocultarlas Fíjense bien A menos que la hoja De cálculo Esté Protegida No vamos a aplicar Nada Ni vamos a aplicar Tampoco Nada Acá Y luego aquí Que vamos a cambiar Dentro de una hoja Dentro de un libro Vean por favor Espero que salgan De esta duda Y que no funcione Vamos a ver Que me va a ayudar Hemos hecho varios intentos Yo quiero que me digan Ustedes Donde Está El problema Ajá ¿Dónde Está El problema Fíjense bien Aquí Que vamos a sustituir Buscar Sofía Bien Ya elegí otra parte Para que verifiquen Si está bien Observe Sería buscar por filas ¿Hola? Buscar por filas Buscar por filas Aquí Fórmula Solo uno Tenemos Por columnas Libro Buscar todo Tenemos formatos Aquí Aquí vamos a Encontrar Sofía Y aquí está ¿Cuál es el detalle Y por qué No me lo está Presentando? Vamos a ver Solo uno Dígan ¿Hola? ¿Por qué le da Buscar siguiente Y no reemplazar? Porque le damos Siguiente Vamos a ver Cerramos Yo voy a abrir Esta hoja Y le damos aquí Reemplazar Ahí está todo Miren los formatos Elegir un formato De celda Vamos a ver Vamos a ver Buscamos siguiente Ahí está Miren ¿Ya vieron lo que me apareció? Sí, se lo buscó Sí, se lo buscó Así es Por libro Por columna Por fórmula Aquí por formato Formato de celda Formato de búsqueda Formato Vamos a ver Vamos a ver Si me hago el libro Si está protegido Creo que no doble Sí, permítame Vamos a la clase Examinamos Cerramos esto Y ok Ah, no la guardé Abrimos Vamos a ver La clase 16 Y vamos a usar Una de las que teníamos Para hacer el ejemplo Vamos a irnos a la clase De los hijos de estado Ok, aquí lo tenemos Vale, vamos a tomar este Ahora sí Quiero que ustedes me digan Según la configuración que hicimos Ya vieron dónde está el problema Quiero hacer una búsqueda Una búsqueda Ya sea por columna Por fila O por sustituir Por sustituir Nomás Vaya, ayúdenme ¿Qué vamos a elegir? Ajá El producto Va, ok Díganme los pasos de ustedes Lo voy a hacer aquí yo Vamos a ver Ya encontramos La solución Díganme a alguien ¿Qué vamos a hacer? ¿Elegimos la tabla? ¿O no la elegimos? No Vale, fíjense bien Si la tenemos Por medio de una tabla Y si una tabla Tiene que ver Con la búsqueda Que va a hacer Bien Nos vamos a la búsqueda Y vamos a buscar Vale, ahí tenemos La opción Buscar Y aquí nos aparece Si es por formato Si es por formato Elegir por celda O borrar formato de búsqueda ¿Qué vamos a elegir? Elegir formato de celda Vuelvo Formato o formato de búsqueda ¿Qué vamos a hacer aquí? Formato de celda Formato de celda Fíjense bien Teníamos el formato de celda ¿Dónde vamos a buscar? Acá ¿Qué nombre vamos a buscar? Dígame ¿Qué nombre vamos a buscar? Carla Joana Dígame uno Dígame Carla Joana Ok Vamos a buscar Si yo me ubico acá A Carla Joana Fíjense bien Aquí no escribimos nada Ya elegí mi celda Y voy a buscar el siguiente Vale ¿Me faltó algo acá? Acá Elegimos Carla Joana Sería dentro de Ahí tiene el libro Tiene que ser hoja Ajá Libro Tiene que ser hoja Luego Si yo le voy a dedicar Mi formato ¿Cuál sería? ¿Cuál formato sería? Me decían Formato de celda Formato de celda ¿Me faltó algo? Yo le voy a dar Solo clic A esta celda Fíjense bien No he escrito nada aquí Nada de búsqueda Solo de reemplazar Aquí está ¿Qué nombre debo escribir? Si ustedes me dieron Carla ¿Qué le vamos a dar ahora? Buscar todo O opciones Ahorita no tengo nada Con que vamos a reemplazar Vamos a ver Buscar todo Bien ¿Y qué formato le dimos? Formato de celda ¿Dónde? Si va a ser aquí ¿Ahora qué más? Buscar todo Fíjense lo que estoy haciendo No he tocado absolutamente nada El cambio Buscar Ya le dimos El que usted me pidió Borrar búsqueda Borrar formato de sustitución Y aquí no tenemos nada Hoy no tenemos ningún formato de búsqueda Fíjense lo que tenemos acá Celdas bloqueadas ¿Ya? Ahora vamos a hacer lo siguiente Insertamos la tabla Que ya está una tabla aquí Presionamos todo esto E iniciemos La búsqueda Para conocer ¿Cuál es el problema? Ya lo hicimos una vez Alguien dijo en la clave ¿Cómo podíamos hacer? Lo hacemos por producto Más fácil Más fácil Porque tenemos dos nombres allá Pantalla Va a ser una hoja Va a ser por columna Y acá Con formato O sin formato Miren Elegir formato de celda Vamos a ver aquí Hoy lo hemos seleccionado todo ¿Con qué lo va a reemplazar? Dígame Dígame Hola Podría ser cama Y camas Con camas Ahora Vista previa Si va a ser con formato O sin formato ¿Qué le vamos a dar ahí? ¿Qué le vamos a dar ahí? ¿Qué le vamos a dar ahí? ¿Hola? ¿Sin formato? ¿Sin formato luego? ¿Sin formato de celda? Bueno Vamos a seleccionar el mismo ¿Y ahora? Reemplazar Reemplazar No se encuentra en el elemento Miren Reemplazar Tampoco Miren Ninguna detocción ¿Por qué no me lo No me hace el cambio? Vamos a ver ¿Estará aquí? ¿Por qué no me hace el cambio? José Alfredo Ya elegimos Formato de celda Ya elegimos Si está bloqueado o no Si es según el formato Le damos buscar Ya hice varios cambios ¿Cuál es el problema acá? Fíjense Hasta dónde se va Hasta dónde se va la búsqueda ¿Cuál es el problema? Yo pienso que ¿Hola? Donde le damos formato de celda Creo que deberíamos dejarlo En formato general Formato No sé si por ahí está el error Bueno Formato Bueno En mi caso Cuando selecciono formato Me parecen las opciones En Número General Moneda Contabilidad Etcétera Lo dejo en general Y me aplica los cambios Cuando usted se refiere A esto Ajá Fíjense bien Elegir formato de celda Ahorita tenemos general Vamos a ver aquí ¿Vale a detectar? Sí Sí Solo vamos a ver algo Miren Formato de celdas Tenemos general ¿De acuerdo? Ahora bien Vamos a hacer la búsqueda Inicio Inicio Y voy a buscar Aquí está Vamos a buscar pantalla En el libro Profila Vamos a quitar esto Por las dudas ¿Con qué lo vamos a reemplazar? Con esto El formato Si va a ser general Ahí está ¿De acuerdo? Bien Si va a ser general Para esto ¿Qué formato va a ser general? En coincidir Mayúsculas Y el otro También seleccionado Otro que aplica el cambio Ok ¿Y este coincide con el celda? ¿Con el control? ¿Con celda? Sí Sí Bien ¿Ahora qué vamos a hacer? Si vamos a reemplazar Lo vamos a reemplazar de un solo Sí Ahí está ¿Bien? Ajá Porque si yo lo estaba haciendo Con otra cuadra Otra acá Y si me lo aplica el cambio Sí Hay que Hay que tener mucho cuidado Con esto Y si se fijaron Yo elegí el formato ¿Ya? Por es que me aparecen De estos colores Yo elegí el formato de celda Vamos a ver Solo este Pantalla Y para este cambio Formato de celda Eh Podemos darle formato O no le damos formato Vale Si lo voy a reemplazar Vale Miren lo que hizo ¿Lo cambió o no lo cambió? Hola Solo lo buscó Lo cambió Lo cambió Lo cambió Hizo el cambio Así es Hizo el cambio Ahora ¿Qué tuvimos que ver acá? ¿Qué fue lo que hicimos Para que lo cambiara? Formato de celda Formato de celda Camas 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 Pantalla No vamos a tocar El Lo que es El El formato No vamos a tocar Nada ahora Ahora vamos a buscar Camas Y con qué lo vamos a reemplazar Si mantiene el formato Vamos a ver ¿Con qué lo vamos a reemplazar? Deme el último nombre CPU Ya tenemos CPU Regáleme otro nombre Ventilador Bien Ventilador Y si lo Le damos Reemplazar Vale Miren ¿Por qué creen que no me lo está dando? Vamos a ver Vamos a ver Formato Elegir celda Todo esto Formato Perdón Perdón Elegir celda Acá Quizás porque tendríamos que elegir solo una Y no elegirlos todos los nombres No No tiene nada que ver Fíjense bien lo que vamos a hacer En la anterior Que elegimos Elegimos formato O celda Ahí está el formato Elegir formato de celda Ya está Ese no lo tocamos Borrar formato de búsqueda Borrar formato de búsqueda Camas Ventiladores Camas Por Ventiladores Tenemos mayúsculas Minúsculas Ahí está Pero ya están elegidas Estas opciones Vamos a ver Elegir formato de celda Miren Elegimos cama Y aquí Si queremos Elegimos honor Miren Ahí está el detalle ¿Por qué no lo reemplaza? Vale ¿Por qué no lo reemplaza? Ahí está fácil Ya lo hicimos ¿Por qué no lo reemplaza? ¿Por qué no lo reemplaza? No sé si tendremos No sé si está el cambio ahí O donde dice dentro de hoja Luego sería columna ¿Acá? Ajá Voy a reemplazar Miren Hoja y columna Ahí está en fila Columna Reemplazar Aquí está Esos son los formatos ¿Verdad? Ustedes lo que tienen que ver Y yo he estado haciendo esto Y lo hicimos dos veces Para que vean Qué tiene que ver el formato Le damos al formato Y le damos Ya elegimos el formato de celda Si le decimos este formato de celda ¿Sí? Miren Y cuál vamos a elegir de esto Aquí tenemos temporalmente una información Borramos formato Borramos formato Vamos a buscar camas Vamos a buscar ventilador Vamos a suponer que no vamos a sustituir nada ahora ¿Sí? Vamos a buscar camas Conseguimos el formato establecido Buscamos Miren Buscar todos Decíamos acá el libro Buscar todos Por columna por fila Buscar todos ¿Hemos agregado un formato? No Según esto que vamos a elegir Buscar Vale, observen Miren lo que hicimos Y volvemos a lo que ustedes comenzaron a hacer Buscar todo Ya pusimos un formato específico aquí Si quito esto Ok Ahí está Miren Coincidir ¿Por qué no me lo estaba dando? Porque nosotros le estábamos pidiendo Que coincidiera En que la letra sea mayúscula ¿Se fijaron? Por ejemplo Teníamos cama minúscula Y decíamos que coincidiera con Mayúsculas y minúsculas Y elegimos otro formato Entonces acá Me dice Que está Donde dice clase X Fíjense bien Aquí podemos comenzar a buscar Obsérvela ¿De dónde me está jalando esta hoja? Y luego El dato Bueno, le clic acá Ejercicio Uno Miren Libro Y tenemos el nombre libro acá En el título Ejercicio Tenemos el nombre acá Y luego La celda A la cual estamos indicando Que me haga la búsqueda Según eso Y el valor Y si hay una fórmula ¿Cuál celda es la búsqueda? ¿Cuál celda es la búsqueda, Jaime? S C C S 3 Así es $C $E Vamos a ver si se les quedó Hagamos otra búsqueda Y la última Vamos a hacer buscar Solo buscar Vamos a borrar formato Bueno, ahora ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar CPU Correcto ¿Qué vamos a elegir? Vamos a buscarlo Según La celda Donde tenemos El dato inicial Hacemos la búsqueda Buscar todo Y ahí está ¿De acuerdo? De acuerdo Sí Entonces nos aparece Está en el ejercicio En la hoja Ejercicio 1 Clase 14 Por el título Entonces Vamos a hacer lo último Vamos a entrar Acá A mí también Necesito una hoja Con datos Ejercicio 2 Aquí Mire Ejercicio 2 Clase 14 Bien Hacemos una búsqueda Buscar Buscar Vamos a borrar Este formato ¿Qué quiero buscar? Quiero buscar A Claudio ¿De acuerdo? Vamos a buscar A Claudio Puede borrar esto Permítame Ok Vamos a pasar Le damos aquí Estamos ubicados Y vamos a hacer Y vamos a hacer Lo siguiente Buscamos Por medio De la celda Claudia ¿De acuerdo? Lo hicimos acá Si ustedes quieren Ya saben Que toma el formato No el nombre Claudia Y aquí ¿Qué vamos a hacer? Buscar todos Bien ¿Nos hizo falta algo? Buscar por ser Claudia Ya lo tenemos Buscar todo ¿Está en una hoja? ¿Está en una columna? ¿O qué es lo que nos hace falta aquí? Borrar formato de búsqueda Formato de búsqueda ¿A dónde? Sí En formato de búsqueda En formato ¿Aquí? Sí Formato Abajo 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 Miren Formato de celda general Vamos aquí Insertamos una tabla Ya la tenemos La búsqueda Buscar Borramos todo Vamos a buscar a Claudia Vamos a ver ¿Por qué? Elegir celda Tenemos Le damos buscar todo ¿Por qué no me lo muestra? Vamos a ver Tal vez si seleccionamos Coincidir mayúsculas y minúsculas Coincidir mayúsculas y minúsculas Buscar todo Aquí está Buscar Hoy no hice el paso que teníamos que hacer Por eso vamos a ver ¿Cuál es el último paso para terminar? Ya es tarde Vaya, lo que vamos a hacer Ya se perdieron en esta parte Ya hicimos tres búsquedas Tómenme la captura de esta hoja Ahorita Y quiero que En el chat De Whatsapp Me escriban ustedes el procedimiento Pero que al mismo tiempo me diga Cuál era el error O cuáles son los pasos efectivos Que debemos de hacer Para buscar y reemplazar ¿De acuerdo? De acuerdo Ok Ok Bien Pase buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Claudia Carla Buenas noches 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 Buenas noches